Hoy te hablaré de un actor muy talentoso, así que quédate a ver este video. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy te hablaré de un gran actor canadiense de series televisivas como del cine, por lo que estos son 30 datos que no sabías del actor Ryan Reynolds. Número 1. Ryan Ronnie Reynolds es mejor conocido como Ryan Reynolds. Número 2. Nació el 23 de octubre del año de 1976 en Vancouver, provincia de Colombia, Británica, Canadá. Número 3. Es un actor canadiense de películas y series televisivas. Número 4. Sabías que a los 13 años dio su primer beso y es algo curioso ya que lo dio en su colegio detrás de un contenedor de basura. Número 5. Así que de 1998 al 2001, este actor obtuvo el reconocimiento y el éxito tras participar en la comedia 3 para todo, The Guys and a Girl. Número 6. Sabías que él en el colegio suspendía sus clases de teatro y también reprobó su clase de drama, pero ahora es uno de los actores mejores pagados. Número 7. Comenzó a trabajar en producciones televisivas como 15 en Nickelodeon y por la cual ganó un premio como mejor actor. Número 8. Sabías que el día del tsunami en 2004 que sacó de Indonesia y en donde hubo muchas muertes, Ryan Reynolds y su prometida Alanis Morissette se encontraban ahí, pero al otro lado de la isla, en donde hubo un menor baño. Número 9. Sabías que estuvo comprometido con la cantante Alanis Morissette en 2004, pero en 2007 decidieron cancelar su compromiso. Número 10. En 2008 se anunciaba que Ryan Reynolds y Scarlett Johansson estaban comprometidos y en septiembre del mismo año se casaron, pero en 2010 anunciaron su divorcio. Número 11. Sabías que en el año 2008 fue nombrado el hombre vivo más sexy del mundo y en 2010 fue elegido como el hombre más sexy del año por la revista People de Estados Unidos y también ha sido el único actor originario de Canadá que ha sido varias veces nombrado el hombre más sexy del año por la revista People. Número 12. Actualmente está casado con Blake Lively, con quien contrajo matrimonio el 9 de septiembre de 2012 en Carolina del Sur y con quien tuvo a su primer hija que nació en 2014. Número 13. Sabías que en una ocasión en un ejercicio de paracaidismo intentó abrir el paracaídas y no se abrió al primer intento, razón por la cual tiene un poco de miedo al volar. Número 14. Sabías que él quería interpretar a Flash, aunque aún no se había realizado todavía una película de dicho personaje, pero ahora que los productores decidieron hacerla, ya hay otro actor que la protagonizará. Número 15. Sabías que su primer papel en una gran producción fue en X-Men Orígenes Wolverine en 2009, en donde participó con el personaje Deadpool, esta película protagonizada por Hugh Jackman, la cual recaudó 373 millones de dólares mundialmente. Número 16. Sabías que en 2011 protagonizó a Linterna Verde, un superhéroe que posee un anillo que le da sus superpoderes, pero esta película no obtuvo el éxito esperado. Número 17. Así que en el 2016, este actor reveló su estrella en el paseo de la fama de Hollywood en compañía de su esposa y sus dos hijas. Número 18. Ryan Reynolds ama demasiado a su mamá y le cuenta todo, absolutamente todo, cada uno de sus logros. Número 19. Sabías que él está muy agradecido con sus fans, él se acerca a saludarlas, lo reconocemos, algo que no todos hacen. Número 20. Sabías que fue la imagen de Hugo Boss debido a que tiene un gran estilo al vestir, siempre luce superguapo y combinado. Número 21. Sabías que es tan buen actor que no necesita de dobles en las películas, enlace a las escenas peligrosas, ya que le gusta mucho la velocidad, todo lo que le produce adrenalina. Así que le gustan mucho las motos. Número 22. Sabías que en su actuación para Just Friends, Ryan tuvo que caracterizarse de un chico con sobrepeso y llegó a usar hasta 12 libras en su cara de maquillaje. Número 23. Sabías que su padre fue diagnosticado con mal de Parkinson en 1995, por esta razón Ryan Reynolds ha corrido en maratones que benefician a fundaciones de dicha enfermedad, también ha apoyado en la investigación del Parkinson. Número 24. Sabías que Ryan Reynolds es claustrofóbico y para su película Enterrado tuvo que estar dentro de un ataúd por varios minutos, pero como es un profesional, supo controlarlo muy bien, manteniendo la calma. Número 25. Recientemente en 2016, Ryan Reynolds protagonizó la película basada en el cómic Deadpool. Esta película es derivada de los X-Men en 2014. El actor fue confirmado para el papel de Wade Wilson, o sea, Deadpool. El actor realizó un cortometraje junto con personas que le ayudaron, por lo que fue enviado a los productores, pero rechazaron la idea poco tiempo después. El corto se filtró en internet y tuvo un gran éxito, el cual hizo que los fans de Deadpool hicieran una campaña pidiendo que se realizara. Y tiempo después fue confirmada la película. Número 26. Por lo que Ryan realiza al personaje de Wade Wilson, mejor conocido como Deadpool. Este es un personaje que recibe la noticia de que tiene cáncer, por lo que se entera del proyecto X, un sitio que lo podría curar del cáncer. Y efectivamente, Wade Wilson es sometido en un experimento que promete curarlo y como resultado obtiene, sí, la cura, pero también una deformación en su físico, así como un sentido del humor retorcido. Por este motivo, Wade Wilson decide buscar al hombre que lo dejó así con la esperanza de que lo vuelva a dejar como era anteriormente. Número 27. Sabías que los escritores Red Rhys y Paul Werdig dijeron que por parte del 20th Century Fox no obtuvieron ningún pago después de que estuvieron afinando el guión de Deadpool, pero Ryan Reynolds consideró que su trabajo era bueno y necesario y con su propio dinero les pagó. Número 28. Sabías que la película de Deadpool recaudó más de 782 millones de dólares. Número 29. Sabías que el Deadpool que apareció en la película de X-Men Orígenes, Wolverine, era uno muy distinto ya que tenía una actitud mala diferente a la que lo representa actualmente y ahora es más aceptado por los fans. Número 30. Sabías que está confirmada la segunda parte de Deadpool, donde Ryan Reynolds obviamente será el protagonista. Sin duda, él es un actor muy talentoso, atractivo y sobre todo ha logrado el reconocimiento del público. Así que estos fueron 30 datos que no sabías de Ryan Reynolds. Coméntame cuál crees que es su mejor actuación. Así que si te gustó el video dale like, compártelo y no olvides suscribirte. Y como dijo alguna vez Laurence Olivier, el actor debe ser capaz de crear un universo en la palma de su mano.